dejen camellar columna de alberto bernal para la república hace unos días ya me llama le hizo una entrevista muy certera a mi amigo bruce mcmaster presidente del andy donde bruce le explicó a yamid y al país uno de los posibles efectos no deseados de la reforma laboral que quiere aprobar la administración petro específicamente bruce le contó lo siguiente a yamid algo que por lo menos yo no había captado yamid acá un ejemplo que le quiero ilustrar si usted es un pequeño emprendedor si usted es una pequeña empresa por ejemplo en barracadermeja y le quieren vender algo a copetrol digamos almuerzos o tornillos resulta que esa reforma dice que si usted no le ofrece las mismas condiciones a sus empleados que le ofrece copetrol a los suyos entonces usted no le puede vender a copetrol es decir cualquier empresa pequeña que le quiera vender a copetrol tiene que ofrecerle por ejemplo la educación superior gratis a los trabajadores de su compañía porque copetrol les ofrece ese beneficio a sus trabajadores lo mismo pasa con cualquier empresa que le quiera vender algo a un banco lo que dice es si usted le va a vender a una empresa de un tamaño significativo usted tiene que ofrecer las mismas condiciones laborales que ofrece esa empresa eso acaba con el emprendimiento eso acaba con las pymes y las mi pymes y es muy grave ya mí es muy muy grave y yo incluso diría que es un poco contradictorio de esa idea que tenemos y que yo puedo compartir de que se apoya la economía popular o la economía informal como implicaba antes me considero un tipo informado pero no había captado ese posible efecto perverso que viene atado a esa reforma por esa razón me he dedicado a rotar sin pausa ese vídeo de bruce con la esperanza que cada vez más gente logre entender el tremendo riesgo para la economía que implicaría que se llegase a aprobar este experimento es tan perversa esta reforma que es al mismo ministro de hacienda ricardo bonilla tuvo que aceptar en el congreso que si la reforma pasa se podría llegar a perder hasta de 746 mil empleos formales en colombia el matiz que hizo el ministro es que esos 746 mil empleos formales no desaparecerían sino que pasarían a ser informales mejor dicho la administración peto entiende que esta reforma laboral es una bomba de destrucción masiva del empleo formal confieso mi total ignorancia de porque el gobierno del pueblo busca desglosar el bienestar de la clase trabajadora la gran mayoría de la cual todavía sigue trabajando en la informalidad según las estadísticas oficiales 57.5 por ciento de los trabajadores actuales en colombia no reciben los beneficios saltados del trabajo en la formalidad una reforma laboral progresista una que de verdad busca la mejor calidad de vida de los colombianos menos favorecidos debería buscar disminuir el costo para los emprendedores y empresarios de blanquear a su respectiva fuerza laboral un incremento en la formalidad también tendría un efecto secundario benévolo se incrementaría el porcentaje colombianos que ahorran para recibir una pensión mejor dicho la mejor reforma pensional es una reforma laboral que disminuye a los inmensos niveles de informalidad en los que sigue sumida a colombia de verdad será mucho pedir que este gobierno del cambio se dedique a impulsar el desarrollo económico y social en vez de sabotear el progreso con tal de ser fiel con una patética fijación ideológica